Estoy loca, estoy loca, estoy loca por ti mi amor No te vayas, ven acá, estoy loca por ti mi amor Estoy loco, estoy loco, estoy loco por ti mi amor No te vayas, ven acá, estoy loco por ti mi amor Yo soy folle, realmente folle, yo soy folle de ti, mi amor, no te vas, no me vayas, ven acá. Yo soy folle de ti, mi amor, estoy loca con mi amor.